El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió la tarde del sábado a esta emergencia provocada por el incendio de un vehículo en la avenida del Perrocarril a la altura del Parque Camilo Torres. Se trató del incendio de un vehículo tipo camioneta Chevrolet Loop 23 con afectación en su motor de forma total. La emergencia referida fue atendida con una máquina extintora y cinco unidades del organismo de socorro. El hecho causó alarma entre quienes hallaban en el lugar por la dimensión de las llamas. En esta emergencia no hubo heridos, solo la pérdida material del vehículo.